Buenas tardes chicos y chicas, muchas gracias por su presencia. Tengo el gusto de presentarles al maestro Ricardo Roberto López. Él es licenciado en contadoría pública, es abogado, tiene la maestría en impuestos, todas ellas de la Universidad de Guadalajara. El maestro tiene 25 años de experiencia ejerciendo la actividad profesional y asimismo tiene 25 años como profesor de este centro universitario. Está certificado por la Asociación Nacional de Facultades de Escuelas de Comercio y Administración y está certificado ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Asimismo, recibió el premio como mejor ponente en el noveno congreso internacional que se celebró en el año de 2014. El profesor y maestro nos va a tener el gusto, o mejor dicho, vamos a tener el gusto de recibir el tema del IVA 16% en tiendas de conveniencia con la intuitiva de si es ilegal e inconstitucional. Los dejo aquí en buenas manos. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar un poquito de un tema que surge a partir de julio. El 2 de julio se publica en el diario oficial de la operación la tercera modificación a la resolución miseraña. Y en este diario oficial del 2 de julio nos hacen referencia precisamente a este tema en relación con los productos, con los alimentos preparados que venden las tiendas de conveniencia. ¿Todos ustedes conocen qué son las tiendas de conveniencia? Sí, ¿verdad? Las que nos convienen. Las que no convienen pues son de inconveniencia. Entonces eso ya lo tenemos todos perfectamente definido. Esta plática normalmente tenemos un tiempo de 20 a 30 minutos. Es el tiempo que tenemos que agotar. Al final vamos a dejar 10 minutos para preguntas y respuestas y que puedan ustedes llegar a presentar sus inquietudes. Van a ver aquí en este caso, en este tema, ¿se imaginan un tigre metido en este tema? ¿Alguien de ustedes se imagina que un tigre va a aparecer aquí? Pues van a ver que como en un tigre. Y no es el tigre coño, porque van a decir, sí, en las azucaritas o en las... Es el tigre coño, no. Van a ver como un tigre aparece y a partir de 10 minutos lo vamos a ver y lo vamos a comprobar para que estén al pendiente. Y entonces duerman. No le hagan caso a aquel que dice, duérmase, no se crean. Al contrario. Aquí vamos a decir, despiértense. Porque si no, entonces camarón que se duerme se lo llevan al plato. Todo esto, en el énfasis del IVA, nos tenemos que preocupar especialmente de lo que establece la ley del IVA. Pero no nos vamos a enfocar a ello. Tenemos que hablar de otras disposiciones para cruzar y llegar a las conclusiones a las que todos ustedes van a estar esperando al final. No vamos a hacer tan larga la plática, porque recuerden que aquí en Jusia tenemos un lema que siempre lo debemos respetar y siempre queremos respetarlo. Que nos dice que la mente capta lo que la nalga aguanta. Entonces, no hay que hacerlo así que de dos o de dos. Rápido, rápido. Para que podamos captarlo. Vamos entonces al inicio de nuestra presentación. Bueno, tenemos que hablar de la introducción. Hay un autor que dice que una buena presentación no requiere una introducción. Lo que requiere es mejor una conclusión. Entonces, aquí viene una introducción. Vamos a ir a la introducción. Pero prácticamente la introducción. Adelante, por favor. La introducción es el hecho de decir qué tratamos. En este caso, vamos a tratar de comprobar si es cierto que la tercera modificación a la resolución miscelánea es ilegal y es inconstitucional. Durante una línea de tiempo que vamos a respetar. No podemos hacerlo tan largo en el análisis que vamos a hacer. Y vamos a estudiar 11 años. Es decir, del año 2005 al año 2015 actual. Aquí está nuestra línea de tiempo que vamos a respetar. ¿Qué sucedió en el 2005? ¿Qué sucedió en el 2006? ¿Qué en el 2007? ¿Hasta llegar al 15? Adelante, por favor. En este caso, entonces, hablamos de la introducción que decíamos que lo que buscamos es tratar de hacer una reflexión para aquellas personas estudiosas de la materia como ustedes que aunque no sean especialistas en el área fiscal pues podemos encontrarnos con otros que sí lo son por ejemplo, acudados fiscalistas quienes nos dedicamos al área fiscal. Entonces, empezamos a reflexionar un poquito acerca de los puntos que puede traer una reforma o puede ser una resolución. En este caso, hablamos de la tercera modificación a la resolución mucerana del 2 de julio de 2015. Adelante. No es lo mismo, ahí les va el IVA. ¿Verdad? Porque ese dicho ya se lo saben todos. Al IVA va los 40 darones, que ahí les va el IVA. Todos los que escucharon. Adelante, por favor. Cuando nosotros hablamos de esta repercusión hasta antes de la reforma y de lo que implica este diario oficial del 2 de julio teníamos que considerar lo que establecía la ley y lo que establecía la resolución que no encontraban a ustedes norma al respecto. No había resolución al respecto. Si ustedes analizan la ley incluso actualmente en lo que hablamos de lo que es el artículo 1a de la ley del IVA no van a encontrar lo que nos dice la tercera resolución. La tercera modificación a la resolución. Entonces, esta es la iniciativa que ustedes entiendan que interpretemos adecuadamente incluso no por lo que yo quiera interpretar sino por lo que también interpretan los órganos jurisdiccionales es decir, los tribunales y lo que también interpreta en su caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto. Y esto es lo que vamos entonces a meternos a fondo. No le hagan caso al perro porque simple y sencillamente Peñalito lo está disfrutando. Entonces en esta tercera resolución del 2 de julio hace una alusión perfectamente a lo que son las tiendas de conveniencia. Tiendas de conveniencia aquí nosotros conocemos mucho las tiendas Oxxo conocemos las tiendas que ya son importadas que ya nos invadieron los 7 a 11 otra cadena que son las farmacias de Guadalajara entonces estas son nuestras tiendas de conveniencia y que le aplicaban se suponía que no lo decide la regla pero le aplicaban ya a las tiendas de autoservicio entonces también a las tiendas de autoservicio les aplica esta tercera resolución. ¿Cuáles son entonces nuestros antecedentes? Primero si el tema nos estamos refiriendo a que si es ilegal o si es inconstitucional aquí es importante que reflexionemos un poquito en lo que algunos fiscalistas mal dicho dicen es anticonstitucional o incluso hay personas que no lo son dicen es que esto es anticonstitucional no es cierto son dos términos distintos lo que va en contra de la constitución y lo que no está permitido por la constitución entonces estamos hablando buscando una inconstitucionalidad una inconstitucionalidad que los únicos que se lo pueden dar son los tribunales nada más y en su caso lo que decíamos la suprema corte de justicia entonces en este caso tenemos que referirnos a el efecto que buscamos en una inconstitucionalidad cuando tenemos que ir a revisar lo plasmado por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que ustedes en su mayoría ya conocen uno de los principales efectos de defensa lo mejor que podemos encontrarnos para una defensa fiscal adecuada no es sabernos el código fiscal la ley de ISR la ley de IVA no es sabernos lo de memoria lo mejor es que nos sepamos nuestra constitución y en este caso solamente vamos a tocar los artículos nada más y con esos dos artículos nos vamos a ir a su efecto vamos a ver si efectivamente no los cumple y de qué artículo estamos hablando enseguida los van a ver el artículo 1 y el artículo 31 y su reacción 4 entonces son los dos artículos que nos vamos a enfocar para saber si los tribunales están de acuerdo con los que estamos diciendo o no adelante esa constitución entonces analicemos el artículo primero nos vamos al artículo primero y fíjense bien lo que nos establece en el segundo parro y nos dice en la primera que está en los Estados Unidos mexicanos todas las personas bozan de bla 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 y vean lo que nos señala el artículo 2 pero en la reacción segunda del artículo 1 donde nos dice que todas las autoridades en el ámbito de su competencia en el ámbito de su competencia ¿cuál es? lo que les otorgan las diferentes leyes orgánicas en el ámbito de su competencia deberán promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad en todo momento y en todo mundo deberán aplicar interdependencia divisibilidad y progresividad en consecuencia el Estado deberá garantizar garantizarnos a nosotros como particulares que efectivamente no se van a violar los derechos humanos y aquí va en el comentario un poquito lo que ha causado revuelo últimamente de última hora que todos saben la legalización de la maripal entonces en este caso ¿qué es otro mundo que más adelante estaremos tratando en algún artículo que en su momento en alguna revista tendremos que publicar ya estamos trabajando con el material es el hecho de que si la corte no se sobrepasó en este sentido a legalizar la maripal porque una cosa es que se respete tu derecho y otra cosa es que se respete tu libertad son dos cosas diferentes entonces en este aspecto es donde nos tenemos que tratar pero aquí estamos en el IVA borró la cuenta nueva el comentario y nos regresamos a lo que dice entonces el artículo 31 fíjense en este caso entonces ¿qué es lo que notamos? que el legislador el constitucionalista le deja toda la carga a las autoridades de que respeten los derechos de los particulares en todos los ámbitos hay que respetar los derechos humanos aquí vale la pena comentar que tenemos también y eso a quien le interese el tema lléveselo para una investigación que hay mucho de esto hay que hablar de lo que es el tratado de Costa Rica y ese tratado de Costa Rica que data de 1964 no crees que es mal ese tratado establece que se deben respetar los derechos en todo el mundo por eso habla de los principios de universalidad entonces ese tratado de Costa Rica nos ha ayudado para que a nosotros como particulares pues hagamos morder el polvo a las autoridades ¿por qué razón? porque no respetan lo que es nuestro derecho por ejemplo si ustedes son infraccionados a través de una cámara porque van corriendo a exceso de velocidad es justo a la velocidad al estilo Checo Petz y van por el periférico a 350 kilómetros por hora no le hacen que vayan en su post vayan pero van a 350 kilómetros por hora entonces les van a tomar una fotografía y en la siguiente cámara pues ya pónganse de otro pose ¿no? para que se vea diferente no sea la misma entonces van a estar llegando por confracciones a través de la demanda que vamos a hacer podemos llegar a establecer con el tratado de lo que estamos hablando de Costa Rica es un principio que ellos le llaman en término latín pro hominem o sea en beneficio del derecho humano esto implica entonces que la autoridad esté dando tubos y que sean de los principios aspectos por los que estemos ganando muchas de las situaciones en términos a favor de los particulares y que las autoridades por más que respinguen y por más que contesten de una u otra manera no tengan ningún empleo adelante vamos entonces al 31 en el 31 todos ustedes saben sobre todo los varones que tienen que marchar quizá bien entonces esta obligación aquí la tenemos en la fracción tercera de ahí surge el hecho de decir tenemos que inscribirnos al servicio militar aquí está la constitución no lo manda pero eso no es lo importante es la 4 contribuir es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos de la federación del estado del municipio de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes de aquí entonces se derivan unos principios doctrinales que todos hemos estudiado cuando trabajamos con los impuestos y entonces ahorita nos regresamos un poquito a los principios doctrinales porque hay que hablar de la ley del impuesto al valor agregado en ese artículo 2A al que nos estamos refiriendo tenemos que empezar a ordenar a analizar cronológicamente lo que estuvo surgiendo a partir del periodo en que estamos tomando en cuenta el análisis del año 2005 al 2015 adelante ejercicio 2005 ver y noten en el último párrafo después de los tres puntos suspensivos nos añade y nos dice que se aplicará la tasa que establece el artículo primero o sea ¿cuál es la tasa del artículo primero? la tasa genérica en su momento estuvo el 15 en su momento estuvo el 16 que es el que está actualmente a la regeneración de alimentos aquí está bien el importante a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo para su consumo en el local en donde se establece en el local donde se realiza y aquí mismo nos aclara dice inclusive cuando no cuenten con las instalaciones para llevar a cabo esa actividad o sea para no no tener las instalaciones para comer se los hay significa entonces que nos deja el artículo en este último párrafo en este segundo párrafo después de la de la fracción de la del inciso nos dice que tendríamos que cubrir el IVA a la tasa que está en el artículo primero pero lo deja genérico no lo deja específico dice aquellos artículos que se consuman ahí que estén listos para su preparación y para su comida vamos al ejercicio 2006 y van a notar en este 2006 que no hay reforma el año 2006 queda exactamente igual que el año 2005 y así se va a estar repitiendo algunos años para que no se nos haga raro todo esto ustedes lo pueden revisar y como sé que efectivamente es cierto porque yo en aquellos años todavía no ejercía ustedes tienen totalmente el acceso a lo que son las disposiciones fiscales a través del sitio de tenemos dos sitios tranquilamente para que ustedes lo puedan revisar uno es el sitio de la Secretaría de Hacienda que es donde están todas las legislaciones y otro sitio es el del Congreso de la Unión ahí tienen también todas las leyes expedidas entonces pueden checarlo no se crean de lo que estamos diciendo los que estamos aquí al frente revisenlo para que efectivamente se convenzan ustedes de lo que estamos hablando vamos al año 2007 dice 2008 pero es 2007 en este caso otra vez vuelve a quedar igual al año 2005 entonces ya tenemos 2005 2006 y 2007 igualitos en lo que respecta a su contenido vamos a 2008 aquí ya hay un cambio en este ejercicio 2008 ya se nos modifica un poquito lo que respecta ¿por qué razón? porque aquí ya se señala y se reconoce la aplicación de dos tasas si ustedes se acuerdan estas dos tasas estaban diferenciadas en virtud ¿en virtud de qué? en virtud de lo que es la frontera la zona fronteriza y nuestra zona central la zona fronteriza se aplicaba en su caso una tasa del 10% y en la zona central el 15% la ley del IVA en su artículo primero nos decía cuando era una franja en donde se aplicaba el 10% y cuál a partir de dónde que eran 20 kilómetros a partir de las dos fronteras tanto de la frontera norte como de la frontera sur a partir de ese entonces o a partir de ese límite de 20 kilómetros ya estaban en una zona de aplicación de tasa genérica 15% y lo demás ¿qué dice? lo demás sigue diciendo lo mismo nomás nos cambian el hecho de una aplicación de las dos tasas diferenciales 2009 en 2009 en 2009 no hay cambio está la ley en su artículo 2A igual que la de 2008 entonces ya tenemos otros dos años igual 2008 y 2009 permanecen con la misma disposición en 2010 hay un cambio ¿por qué razón? ah pues porque resulta que a partir del año 2010 nos empieza a aplicar la tasa que actualmente tenemos la tasa genérica que tenemos es del 16% entonces ya en 2010 se nos incrementa el 1% a ese 15% que traíamos y entonces nos diferencian ya una aplicación de la tasa del 16% o del 11% dependiendo si estábamos en frontera o estábamos en territorio central adelante 2011 no hay cambio otra vez se vuelve a repetir igual lo que estaba en 2010 adelante 2012 tampoco el cambio si realizan ustedes la disposición de 2012 es igual incluso en la página de Hacienda nos redirecciona a el año 2010 cuando descarguen descarguen exactamente el mismo documento adelante 2013 aparece el cambio ninguno sigue igual entonces significa que nos tenemos que regir en 2013 con la misma ley que existía en 2010 2011 y 2012 no hay cambio seguimos trabajando acá en el 2014 viene un cambio significativo en el 2014 hay una modificación en donde nos establece la fracción primera se modifica este artículo y dejan al final lo que ya nos habían señalado lo que estamos la disyuntiva principal nos lo dejan al final igual pero vean lo que dice la fracción primera en el inciso A que se aplicará la tasa del 0% cuando se realicen las siguientes actividades y nos dice que se vendan animales y vegetales que no estén industrializados salvo en lúmule perros gatos y pequeñas especies como utilizadas perdón utilizadas como mascotas en el hogar entonces muy bien les digo oye está bien ya me van a grabar una mascota tenemos un antecedente ya a nivel nacional que aún no se resuelve o que se los comento en este sentido sigue el tribunal y resulta que nos dice que se aplicará la tasa del 16% a la energenación de alimentos que estén preparados aun cuando no cuenten con las instalaciones para cerrarlo lo mismo que traíamos en las discusiones anteriores y en este caso aquí viene el tigre ya llegó ya está aquí ¿qué pasa con el tigre? ¿por qué sale el tigre a renunciar? entonces en el 2014 ¿qué sucede si ustedes compraban un cachorro un cachorrito? ¿compraban un tigre de vengana? ¿lo compraban para mascotas de ustedes? la pregunta es ¿graba al 16% o a taza 0? ¿no? la disyuntiva todavía no se resuelve está en tribunales antes de que prohibieran el uso de animales en los circos un circo compró un cachorro un cachorrito un tigre el mano fue uno fueron varios autorizados para su venta por supuesto el negocio que expidió la factura le cobró el IVA a este circo que está como una sociedad anónima y entonces este circo le reclamó al vendedor y no crean que le reclamó así oye mira discúlpame es que se me hace que te equivocaste como normalmente los mexicanos lo hacemos en otros países ya saben cómo reclaman ¿verdad? ah pues así reclamó porque este era colombiano es colombiano oye hijo de todo y ya no lo demás no se puede decir porque puro ahorita me van a empezar a pagarle al truco ¿por qué me cobras el IVA? ah pues la ley dice aquí dice basándome en el inciso A que tengo oye ¿y quién te dijo? pues mi contador me dijo oye pues tu contador está mal pues no creo porque es de lo que sea no creo es de los chipocludos ¿verdad? y el otro le dijo no, no sabes que sí está mal contrata a uno de Nayarit esos son los buenos o de Michigan pero de Pichacán también son los buenos o Chilango también esos también son más efectivos sobre todo para sacar las carteras entonces llega el momento en el que estaba disyuntivo oye pues es que la ley me dice esto y si ustedes se van a los criterios se van a resoluciones que se supone que el SAT nos debe aclarar no encuentra nada en el aspecto no hay nada entonces ¿qué hizo este circo? cuando nosotros nos habla nos habla la firma y le decimos ¿sabes qué? solamente te queda una yo en mi caso me iría al amparo pero antes de que te vayas al amparo mejor mete un juicio para el efecto de solicitar lo que es la inaplicación de dinero en este sentido ¿cuánto es? estamos hablando de que el IVA que le había entregado eran aproximadamente 38 mil pesos a números cerrados no es mucho pero de todos modos lo que queríamos o lo que queremos es que se lleve a formalizar un antecedente porque si no se reclama entonces todo lo van a seguir haciendo entonces bajo este antecedente quien lo haya hecho una vez que se resuelva pues entonces puede solicitar la devolución en su caso que esperamos que así sea todavía no se resuelve la declaración todavía no tenemos el fallo por parte del Número pero consideramos que lo vamos a ver entonces este es uno de lo que nos afirma ahora bien ¿qué pasa si nosotros establecemos que hay una tasa del 16% de la selección de alimentos aun cuando sea para llevar el último párrafo aquí es lo importante que tenemos que considerar diferenciamos el 11 y el 16 prácticamente esto es lo que estamos haciendo señalar en el artículo perdón en la reforma al artículo 2A de lo que es el 2014 en el 2015 ¿cuál cambia? si ustedes tienen aquí ahorita de manera totalmente a la mano su ley pueden checarlo y está igual que como estaba en el 2014 quiere decir que nos aplica y nos sigue aplicando lo mismo vamos al código fiscal de la federación dos artículos también no ocupamos más en el código fiscal de la federación nos vamos a ir a dos artículos el 33 y el 35 tomen nota tomen nota de ese artículo por si no nos alcanza el tiempo el 33 nos habla de las resoluciones que establece la autoridad nos dice que toda resolución que establece la autoridad debe contener derechos y no obligaciones no nos tiene que mantener o no nos tiene que establecer obligaciones adelante aquí está lo que nos establece sobre todo el inciso que esto es el más importante para que ustedes lo puedan tomar en cuenta sobre todo lo que está en cursiva fíjense lo que dice la letra en cursiva la resolución es que se evita conforme este inciso y que se refiere a sujeto objeto tasa o tarifa no generar obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales muy bien si hay una resolución donde les dice que las papitas que los donches están grabados al 16% pero no se los dice la ley entonces ¿qué sucede? ¿sabes qué? no me lo digas por resolución porque no te lo voy a cumplir mientras no lo apliques en el artículo respectivo de la ley y todo ¿por qué? porque hay un principio de legalidad vamos a pasar enseguida el 35% es más o menos de todos modos ustedes lo revisan porque ya se nos está agotando el tiempo y tengan en cuenta algo un derecho esto es el 35% lo más importante un derecho no es lo que alguien te debe dar sino el derecho es lo que nadie te debe quitar y entonces ni una resolución le tiene que quitar mi derecho solamente que la ley lo establece pásenlo por favor aquí ya dijimos que no deben hacer obligaciones a través de la resolución veamos entonces el principio de legalidad proporcionalidad de que hay gasto público ustedes creen que un abrigo de mil es un gasto público ah pues en otros países los meten los abrigos de mil que le compran a las esposas de los gobernadores los meten como gasto público pero claro estoy hablando de Chile Ecuador Colombia eso no pasa en México eso desafortunadamente lo que sucede pero en otros países sí vamos a estar donde está la Suprema Corte de Justicia aquí está el principio de legalidad la autoridad no puede exigir ni hacer nada que no le permita la ley ni que el particular pueda hacer todo mientras no se lo ponga ese es el principio de legalidad que tenemos en la fracción primera vamos a la siguiente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta tercera resolución la pasamos esta modificación para que vean el texto adelante es lo que finalmente estamos haciendo en el meollo adelante estas no se establecen obligaciones sino derechos por lo tanto no puede ser aquí está lo que nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para hablar de este tema tenemos que encontrarnos adelante vamos con dos dos pequeñas jurisprudencias que nos encontramos en la novena época específicamente marzo de 2009 y la otra es de septiembre de 2009 nos dicen aquí que no obstante que pretendan subsanar irregularidades una resolución no va a convalidar el vicio de constitucionalidad por lo tanto no está cumpliendo con los requisitos vamos a la siguiente habla de la resolución de la resolución misalaria fiscal para que no se se pierda adelante aquí nos habla del artículo 33 y 35 nos dice vean a donde dice en tal virtud a partir de donde dice en tal virtud en la parte media hacia abajo nos dice en tal virtud al tratarse de actos de diversa naturaleza no existe razón alguna para considerar que las reglas agrupadas en la resolución misalaria fiscal estamos hablando de resolución misalaria fiscal o no entonces no existe razón para que las reglas que aparezcan en ella por lo mencionados artículos 33 y 35 de código fiscal de la federación ahí está lo que estamos llegando se refieren exclusivamente a criterios interpretativos que sostengan las autoridades fiscales los que en ningún momento serán obligatorios para los gobernados entendimos o no entendimos ah bueno si o no si no ah pues quiere decir que no obstante que provengan del 35 y del 35 las autoridades a través de su resolución ya la corte dijo que no tienen por qué traer obligaciones que los gobernados acá tengan por lo tanto le podemos decir goodbye my king see you later for the tomorrow si entendieron verdad te veo tarde por la mañana adelante vamos entonces a conclusiones para concluir ya con el tema pasamos aquí está este comunicado lo tienen ustedes en la página del SAT lo pueden revisar es el comunicado prensa 074 2015 repito comunicado 074 diagonal 2015 lo pueden revisar en la página del SAT adelante aquí está aquí está todo lo que tendría Iván no quisiera dejarlo mucho tiempo porque se lo va a pasar pasamos a la siguiente conclusiones conclusiones número uno al amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación queda claro que los artículos 33 y 35 del Código Fiscal de la Federación caen en una clara ilegalidad más no en una inconstitucionalidad ¿por qué? porque están de acuerdo con la Constitución entonces ¿es ilegal? sí, sí es ilegal entonces el ordenamiento de una resolución miscelánea no puede estar al nivel de la ley en la jerarquía de leyes una resolución no puede sustituir lo que dice la ley ¿qué significa? que lo que diga la ley es lo que debemos cubrir una resolución miscelánea solo nos debe dar solo nos debe dar derechos así es es correcto 3 el comunicado 074 2015 emitido por el SAT es idéntico a la regla o al numeral 436 de la tercera modificación a la resolución miscelánea por lo tanto el numeral 436 de esta tercera modificación queda de manifiesto que para su cumplimiento para que ustedes obedezcan a lo que dice eso debía estar ¿dónde? en la ley del IVA en la ley no debe estar abajo debe estar perfectamente en la jerarquía y 5 última ante el análisis realizado los negocios que se piden los productos que se mencionan específicamente en el mencionado numeral podrán aplicar la tasa del 0% ¿qué va a implicar si aplica la tasa del 0%? pues que el SAT les van a adquirir la tasa del IVA del 16% si sin embargo ante una buena defensa podremos hacer que se respete la aplicación de ese 0% no importa que sea un tigre no importa lo tendremos que hacer a través del 0% ¿sí? entonces con este con esto concluimos yo les agradezco su atención y me retiro con una frase que se las dejo para su análisis muchas gracias ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Nadie? ¿todo quedó claro? ¿quién se entendió? ¿de verdad? sí bueno es que es que se quedaron es que sí entendieron que la mente captó muy bien le vamos a dar los gracias al maestro gracias